Ya estamos de regreso en las noticias y les vamos a contar detalles de Expo Vivienda 2021. Hay 100 proyectos inmobiliarios, hay algunas ofertas, algunas rebajas, pero también nos van a mostrar las nuevas tendencias en cuanto a seguridad, a sustentabilidad, a eficiencia energética. De todo eso nos cuenta Carola Garrido, quien está en el lugar, Carola. ¿Cómo estás, Vivi? Muy buenas tardes. Miren, expedito a esta hora en el Centro Cultural Estación Mapoche, porque esta feria recién fue abierta al público hoy a partir del mediodía. Fíjense que esta Expo Vivienda 2021 será la primera feria presencial que se realiza durante pandemia y que además permite reabrir el Centro Cultural Estación Mapoche después de más de un año sin actividades, precisamente también por el contexto sanitario. ¿Cuándo va a funcionar? Hoy, sábado y domingo. Cierra a las 6 de la tarde, por si usted quiere venir hoy, y el fin de semana cierra sus puertas a las 19 horas. La idea es que usted pueda venir acá a ver las 65 empresas, digo, que están exponiendo y que comprende constructoras, inmobiliarias y también instituciones financieras que, según se nos ha dicho, exponen proyectos que van desde las 1.200 UF hasta las 9.000, aproximadamente. Otro tema importante que destacaban las autoridades es que el primer estantro al que usted se va a encontrar al momento de ingresar tiene que ver con los subsidios, que es algo por lo que la gente en estas dos primeras horas ha llegado mucho a consultar. ¿Cuáles son las viviendas con las que ellos podrían optar a un subsidio? Hay que tomar en cuenta también, y la gente lo ha notado de igual forma, que en el último tiempo han subido y bastante los valores de las propiedades y que además está subiendo la tasa de interés. Eso sumado al estancamiento que hubo también durante los primeros meses de la pandemia, los más duros, donde las constructoras también estuvieron cerradas y no pudieron vender como querían. Escuchemos parte de las declaraciones que hizo el ministro de Vivienda y lo que nos dijeron también desde la Cámara Chilena de la Construcción. Los subsidios se han mantenido en sus números históricos y nosotros, como lo explicábamos hace un rato, gracias al tremendo presupuesto que tenemos este año, que es el más grande del ministerio en su historia, producto de la buena negociación que hicimos el año pasado en el Congreso, o la buena conversación que tuvimos en el Congreso, naturalmente que estamos entregando una cantidad de subsidios que nunca antes se entregó en la historia. Son 300.000 subsidios beneficiando a un millón de personas este año. Mientras sostenemos esta conversación, hay 125.000 viviendas construyéndose en Chile, y esa es una muy buena noticia. Hoy día hay un déficit habitacional del cual hay que ocuparse. Es bueno que comprendamos que tienen que existir ciertos consensos y uno de esos es que el techo es un derecho. Esa es nuestra convicción en el Ministerio de Vivienda y es por eso que estamos modernizando la política habitacional y también, por ejemplo, tuvimos que modificar los procesos. Los subsidios se obtienen todos los días a través de la página del ministerio, www.minbu.cl. No hay nada presencial, todo se puede hacer a través de la página. El precio de la vivienda tiene mucho que ver, como lo dijo el ministro, con el acceso al suelo, por lo tanto el banco de suelo es fundamental. Tiene que ver con los costos de construcción, y por lo tanto las políticas en relación a los costos tienen que ser súper concretas para no alzar esos costos. Y tiene que ver con el acceso financiero de las personas. Entonces, por ejemplo, en el acceso a las personas, temas como la inflación son gravísimos, porque obviamente que los créditos suben muchísimo. Si lo que ha subido en estos últimos, en este último mes, las tasas del Banco Central ha significado que aproximadamente ha subido un 2% los créditos, y eso significa que un dividendo puede subir un 20%. Claro, en definitiva, todos esos aspectos implican que la gente tiene que estudiar muy bien cuál es la propiedad que quiere y cuál es la que también tiene posibilidad de comprar, ¿cierto? Conversamos precisamente con la gente que llegó a primera hora aquí, apenas abrieron esta expo aquí en la estación Mapocho, para conocer detalles de proyectos, no solamente aquí en Santiago, como decíamos, sino también en regiones. Sí, he estado mirando proyectos, pero la verdad es que ha estado bien difícil, porque ha subido bastante las tarifas, en realidad, tanto de las casas como departamentos. Está complicado igual la cosa. Aquí hay mucha gente y no dan soluciones, no dicen que hay que esperar, que no hay casa, que solamente hay departamentos, nosotros igual somos hartos en la familia. Hay muchos subsidios y no hay nada. Y en todos lados hay lista de espera, lista de espera, y después cuando uno va, ya dieron todos los cupos, ya no hay. Sí, vine porque me gané un subsidio, el DS1 Tramo 1, entonces vengo a cotizar a ver si es que hay algún proyecto que me sirva y que me convenga. Claro, mucha gente cotizando, al igual que esas personas que escuchábamos, tomando en cuenta que cuentan con un subsidio. Ellos nos decían que vence, que tiene un plazo de dos años, pero que no han encontrado mucho de ellos casa, por eso están preocupados también de poder hallar pronto una vivienda que a ellos les sirva para poder aplicar ese subsidio. Reiteramos los datos prácticos, hoy cierra esta expo a las 6 de la tarde, sábado y domingo, se abren las puertas a las 11 de la mañana, el cierre este sábado es a las 19 horas, mientras que el domingo es a las 18. Hay que hacer un pre-registro online, ingresando a www.expovivienda.cl y la entrada tiene un valor de mil pesos. Ojo, otro dato importante es que será exclusivamente el ingreso con pase de movilidad. Si no lo tiene, Vivi no va a poder ingresar. Es importante destacar aquello, a quienes están buscando una propiedad o tal vez alguna inversión en Expo Vivienda. Gracias, Carola, que estén muy bien.